Drew Scott es el protagonista de diversos programas junto con su hermano Jonathan, quien actualmente él vive con su esposa y su serie sigue siendo transmitida en televisión, pero que él hacía antes de conocer todo lo que sabemos por medio de la serie. En 2004 fundó una compañía que supervisa la venta y construcción de proyectos residenciales y comerciales. Drew y Jonathan comenzaron a comprar y renovar propiedades cuando ellos eran adolescentes. Drew compró su primera casa junto con su hermano Jonathan a la edad de 18 años, donde la renovaron y la vendieron un año después, todo esto mientras asistían a la universidad, a lo cual obtuvieron una ganancia. Antes de dedicarse a todo lo que actualmente conocemos de los hermanos Jonathan y Drew, ellos fueron actores en donde estuvieron en algunos programas, terminaron su universidad y mientras tanto su negocio creció. Posteriormente empezaron a hacer el programa de televisión. Los dos hermanos son agentes inmobiliarios, con licencia. Actualmente podemos verlos en sus programas, ya que no solo son estrellas de solo un programa de televisión, sino que cuentan con otros más. Drew, como ya lo había mencionado, se encuentra casado, pues todos podríamos apreciar a los hermanos, pero no se sabía mucho de lo que hacían antes o cómo fue, el cómo comenzó todo lo que muchos conocemos ahora. También los podemos ver incursionando en el ámbito de los juegos, para dispositivos, ya que hace no mucho ellos lanzaron su propio videojuego. Pues esto fue un poco de información sobre los hermanos Jonathan y Drew Scott, quienes se mantienen realizando su programa, y quienes preparan su tour para Latinoamérica. Aunque en estos días no ha habido mucha información sobre los hermanos, continúo pendiente de más información sobre ellos, para poder informarles a ustedes. Recuerda que si te gusta este tipo de video, no olvides dejar tu me gusta, también comenta, suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando suba un video a YouTube, te pueda avisar, y seas de los primeros en enterarte de lo que está pasando. Recuerda que si te guste, y seas de los primeros en enterarte de lo que está pasando, y seas de los primeros en enterarte de lo que está pasando, pues ya que me city, y seas de los primeros en enterarte de lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido que a ti te guste No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Sacamos de 2 a 3 videos por semana Nos vemos en el siguiente video, bye ¡Suscríbete al canal!